os damos la bienvenida de vuelta ya estáis otra vez por aquí qué tal cómo han ido todos los contenidos de ciencias naturales que hoy os teníamos preparados pues seguro que muy bien porque somos big banners y con todo lo que aprendemos resolveremos retos aunque antes de ir con el reto de hoy cuál ha sido vuestro contenido preferido a mí me ha gustado muchísimo cuando nos han explicado la historia de todas esas personas que han logrado cambiar la historia de la ciencia que importante verdad estudiar ciencia porque cuál es tu científico favorito tienes alguno el mío es una mujer lind margulis no una científica cualquiera una pedazo de científica bióloga como yo y desarrolló la teoría de la endosimbiosis seriada una teoría que cambió el concepto que tenemos sobre la evolución y en concreto la teoría de la endosimbiosis seriada habla de bacterias imaginaos que estamos hace dos mil millones de años y hay una célula gordota ella ahí en su medio oye que se que se va alimentando bien pero que le cuesta obtener energía y otra bacteria muy pequeñita oye que está ahí un poco desprotegida porque muy pequeñita y es que se la comen en cuanto se descuida sin embargo es capaz de utilizar el oxígeno atmosférico para obtener energía entonces esa célula gordota engulle a la bacteria pequeñita pero en vez de digerirla la guarda porque la bacteria pequeñita ayuda a la grande a obtener energía y es así como nacen las mitocondrias así que ya ves de un proceso de cooperación entre una célula gordota y una bacteria pequeñita salimos todos nosotros todas nuestras células con mitocondrias madre mía qué importante es la colaboración qué importante es la cooperación en la evolución y qué importante fue el inmar bolis para descubrir todo esto pero bueno hoy también hemos aprendido mucho sobre minas y rocas así que bien nos lo han contado verdad ha sido extraordinario y hemos aprendido sobre las geodas y las geodas y con todos estos conocimientos vamos a superar nuestro reto de hoy en casa estás a punto para convertirte en big banner y superar el reto que hoy traemos pues vamos allá porque vamos a crear joyas en huevadas Uriol eso de joyas en hueva no suena muy bien eh bueno podemos decir que nuestro reto va a ser crear una geoda de cloruro de sodio en la cáscara de un huevo pero las geodas Uriol tardan miles de millones de años en formarse y cómo vamos a hacer aquí una geoda en este ratito que nos queda antes de acabar el programa nuestra joya en huevada la vamos a hacer utilizando huevos y cloruro de sodio la sal común la sal de mesa que tenemos en casa lo primero es tomar un huevo hacerle dos agujeritos uno arriba y otro abajo y vaciarlo venga elena creo que ya tienes le hemos hecho veis agujeritos al huevo uno y dos y vamos a vaciarlo dios mío ya empieza ya empieza vacíalo mira 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 cómo cae mira cómo cae eso tenéis que hacer dios mío dale fuerte elena que salga todo ahora luego podéis hacer una tortillita hay que aprovechar el huevo tenemos ya el huevo vacío y ahora hay que recortarlo con unas tijeras no tengáis miedo dale fuerte sin piedad y cuando lo tengamos recortado lo lavaremos en un poquito de agua mientras serena prepara el huevo que es donde cristalizar a la geoda nosotros vamos preparando el lugar de cristalización tendremos agua muy caliente veis agua muy muy caliente porque porque el agua caliente disuelve más cantidad de sal este agua caliente la llevaremos a saturación de cloruro de sodio de sal común de acuerdo y esto nos permitirá crear nuestra geoda así que cuando tengáis el agua caliente con sal de mesa con sal como vamos echando cucharada a cucharada y vamos disolviendo de esta manera realizaremos la cristalización como lo llevas elena ya está tengo las dos mitades de nuestro huevo ahora lo que tenemos que hacer es añadir un poquito de cola blanca en el huevo perfecto y ahí pegaremos un poquito de sal vamos a secarlo bien que si no la cola no pegará no pegará le echamos un poquito de cola blanca y la extendemos con un pincelito o con el dedo claro un poquito de cola blanca espero que no se me quede pegado para siempre el huevo no creo no creo la cola blanca no es tan rápida recordad aquí llevaremos hasta saturación la disolución del cloruro de sodio ahora hecha un poquito de sal la sal que estará en el huevo será el lugar en el que el exceso de cloruro de sodio que hay en esta disolución cuando el agua se enfríe cristalice cristalizará preferentemente en los granos de sal que ya existen de acuerdo así que un poquito de sal ponemos nuestro huevo dentro del agua caliente lo hundimos y lo dejamos cristalizar deja rato ahí que se enfríe el agua que pierda capacidad de disolución de cloruro de sodio y que ese cloruro de sodio cristalice en los granitos de sal que hemos pegado esto hay que dejar unas 24 horas enfriar y si lo dejas enfriar te salen cosas como esta mirad qué bonita geoda qué cristalotes de cloruro de sodio se han generado la podemos pintar si queremos bueno con distintos colores por ejemplo le podemos echar unas gotitas de colorante colorante alimentario y que vaya impregnando toda la sal hasta formar nuestra geoda y tendremos joyas en huevadas que podremos utilizar para decorar nuestra casa algunas pistas agua muy caliente y mucha cantidad de sal en nuestro bol para maximizar la cristalización mucho cuidadito cuando recortemos la geoda que a veces la cáscara del huevo se puede romper y al final para decorarla utilizar colorante alimentario líquido para que pueda penetrar en los cristalitos de cloruro de sodio tenéis toda una semana para realizar este reto os esperamos con nuevos contenidos nos vemos ¡Suscríbete al canal!